Era un niño de tan solo 11 años. Era estudioso, normal, cariñoso con sus padres, pero el niño le daba vueltas algo en su cabeza. Su padre trabajaba mucho y ganaba bien de dinero y estaba todo el día en sus negocios y el hijo incluso le admiraba porque tenía un buen puesto. Pero cierto día el niño le esperó a su padre sin dormirse y cuando llegó le llamó desde la cama y le preguntó Papá, ¿cuánto ganas cada hora? Hijo, no sé, bastante, pon si quieres que unos 18 euros, ¿por qué? Nada, nada, quería saberlo, gracias. Bueno, anda, duérmete y descansa, dijo el padre. Al día siguiente el niño comenzó a pedir dinero a su madre, a sus tíos, a sus abuelos. En una semana tenía 15 euros y al regresar otro día de noche su padre volvió a llamar al niño al mismo. Papá, dame 3 euros que me hacen falta por una cosa muy, 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 muy importante. Muy importante, muy importante. Bueno, anda, tómalos y duérmete. No, papá, espera. Mira, tengo 18 euros. Tómalos, te compro una hora. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas al canal de YouTube y en la página web iniciatumarketing.com encontrarás más recursos relacionados con el desarrollo personal y profesional.